¿Cómo se te ocurrió a ti hacer eso? Fue una sorpresa, la verdad. Yo no me lo esperaba. Y yo tampoco, mamá. ¿Será que entre Adamar y Toni Costa todavía queda algo? Pues en un video se puede ver hablando sobre unas clases que Alaya y él están tomando. El primer día tuvo que ver clase con unos niños porque Alaya no fue. Tuve que tomar la clase con los siete niños pequeños y yo. En ellos se podía ver una buena química y había mucha armonía en el lugar. Ada le preguntó a Alaya que si le ha gustado tener a su papá en clases y que estuviera con ella. Por supuesto que Alaya dijo que sí. Mi amor, ¿y te gustó que papá hiciera la clase contigo? Además, Adamari le continúa preguntando que si para ella eso es chévere. Y Alaya seguía diciendo que sí y eso le agradó mucho a la presentadora de hoy día. ¿Fue algo chévere para ti? ¡Qué bueno, mi amor! ¿Y tú le agradeciste a papi que se haya apuntado en tu clase? En un momento Tony dice que él está allí pero no es por hacer competencia para su hija. Pero Alaya al instante dice que para ella esto sí es una competencia. ¿No es una competencia entre mi hija y yo? Es una competencia para mí. Para completar, en el cumpleaños de Tony Costa, desde muy temprano Adamari ha compartido una afectuosa dedicatoria que iba dirigida al padre de su hija. Y esto ha causado un revuelo en las redes sociales. Claro, ella no ha sido la única en dejar mensajes y buenos deseos. Pues los seguidores y amigos y familiares de Tony también esperaban que tuviese un gran día en su cumpleaños. El mensaje que ella le dejaría para felicitarlo fue... ¡Feliz cumpleaños Tony! Gracias por regalarme a Alaya, mi tesoro más preciado. Este escrito lo compartió en compañía de un video donde ambos estaban compartiendo y haciendo algunas prácticas de las clases de Alaya. Así que van poco a poco, ya sea para regresar, si es que tienen esos piensos, o para seguir con una amistad. Tony Costa se sinceró un poco con sus seguidores, pues manifestó que no se arrepiente de nada y que está muy contento de cómo han ocurrido las cosas desde que está viviendo en Estados Unidos. Y fue de esta manera que lo hizo saber en su cuenta de Instagram. Ayer se cumplieron exactamente 10 años de mi llegada a Estados Unidos, donde he conseguido lo inimaginable en mi vida. No cambiaría absolutamente nada de lo que me ha ocurrido aquí y si volviera 10 años atrás, querría vivir lo mismo hasta ahora. No hace falta explicar mucho más, ya que siempre he estado compartiendo muchísimos momentos especiales y únicos de mi vida. Así expresó Tony. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, déjanos tu comentario para saber qué piensas de esta noticia. Búscanos y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Class Up. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Nos vemos en el próximo video.